Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy la invitada especial del team femenino Cami Agus PH. ¡Todo! El tema, ¿qué hace Agus acá, Cami Agus? El otro día me mandaste un mensaje porque tuve un problema con un cliente y me preguntó, che, ¿qué hago? Tengo como este problema re choto. Cuestión, le dije, no, miada, hace esto, hace lo otro. Y me dijo, oh, dale, buenísimo. Estaría re bueno ir a tu podcast a quejarme de los clientes. No fue tan así, para. Fue re así. Quería hacerlo público. Voy a dejar esta carrera. En vez de ir al psicólogo, quiere venir acá a insultar clientes. No, sí, bueno, pará, contemos cómo nos conocimos porque de ahí sale ya un problema. Ah, ya me está ordenando el podcast. Yo soy mucho de manejar estas cosas. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, a ver, nos conocimos en un congreso de agropecuarios. Bueno, cosas que no mostramos. No digas, no digas. Uy, perdón, perdón. En un congreso. Ahí. Y la verdad es que fue larguísimo. Creo que era 12 horas. Yo, lo peor es que empezaba, no hago esto para mis clientes que están viendo. Fue la única vez que me pasó. Pero me levanté a las 7 cuando empezaba el evento. Tipo, a las 7 empezaba el evento, a las 7 puse la alarma como una tonta. Claro, la moda era así. Nos habían llamado para un laburo, que era una cobertura de un evento que duraba 16 horas, una locura. Sí. En X lugar que no... Ah, sí, es cierto. 16 horas. 16 horas. Es una locura. En un lugar X, que no vamos a decir. No. Cuestión, nada. Nos dijeron que empezaba a las 6. Yo caí a las 6. El evento empezó a las 8. Vos caí a las 8. Sí, por ahí, ¿no? Tipo, yo estaba buscando dónde estaban y ya estaban todos conocidos en el lugar. Yo no tenía idea. Cuestión que el evento este era un evento de X cosa y había, no sé, 200 personas. Pero en esas 200 personas había 9 fotógrafos, 4 personas filmando, más toda la gente que filmaba las charlas. Era tipo una locura. Una locura. Había que tener ganas de contratar tanta gente. Era como, pará. O sea, con 4 fotógrafos estabas bien. No era un eventazo que decís pasan 80.000 cosas al mismo tiempo. Y no hacíamos nada, tipo, estábamos como, estabas todo el día el pedo, filmabas dos cosas y nada más. Igual vos, vos sos muy traga porque cuando te vi laburando, que pasaba por las salas, Cami Agus estaba con, te voy a decir así todo el podcast, estaba tipo con un cuadernito anotando a ver a cuál había fotoeado. Soy muy maestra ciruela. Sí, sí, sí. Muy, pero muy. A ver a quién había fotografiado y quién le faltaba y estaba con toda la listita y iba pasando. Iba tachando. Bueno, este me falta. Ah, bueno, listo. Me iba controlando todo. Y todos me miraban como, ok. Claro, sí. Nos haces quedar mal. No, pero viste que era como la presión de que no podía faltar nada. Bueno, después hubo un par de inconvenientes. Sí, bueno, el motivo por el cual nombramos este evento es porque hubo varios quilombos. Sí. El tema es como lo que suele pasar cuando laburás con empresas o con marcas grandes que pagan a 30 o 60 días y poner los pagos nunca cumplen. No, igual nos habían dicho que era a 30 días y nos habían dicho como, son súper correctos y van a cumplir. Y dijimos, ah, bueno, listo, tienen la empresa perfecta. Re, re. Y después, no. No, no, no. Fue tipo, el evento estuvo bueno. No, mentira, no estuvo bueno. Fue una mierda. No, la verdad fue muy aburrido. Uy, se fue así mierda. Perdón. Disculpenlo. Yo me voy a redescargar en este podcast. Caímos a las 6 de la mañana, no nos dieron desayuno. Tipo, 6 de la mañana no nos dieron desayuno. No, mal. Se hacen las 12, una, no nos daban de almorzar. Tipo, vayan a almorzar y paganse ustedes un almuerzo. Tipo, chabón, estoy laburando para vos 18 horas seguidas. No, además el café, que era un cortado así, estaba 100 pesos. Y dije como, me estás cargando. Claro. No, no, no. Entonces ahí en ese momento hablamos con la persona que estaba... No quiero tirar nombre ni nada. No, 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 por favor. Hablamos con la persona que era como la encargada de la empresa de coordinar con nosotros. Un amor. Sí, sí. Ella era un amor. O sea... Y dijimos, che, mirá, tipo, nos parece que esto no es así. Estaría bueno como resolverlo, porque no me voy a estar 200 mangos en un café ahora, 300 mangos para almorzar. Y cuestión que la chica esta, bueno, puso la tarjeta de ella y nos compró todo. El tema, bueno, después de todo eso, fue un quilombo de días y vueltas en las correcciones, que eso también. Cuando el cliente no tiene claro qué quiere, las correcciones es como... Yo en esa no estuve. Tipo, contá vos, porque... O sea, yo soy fotógrafa, no olvidé. Entonces me pasó de que fui e hice las fotos y ya después me olvidé del evento. O sea, vos entregaste el crudo y fue. Entregué el crudo y ya está. Qué envidia. ¿Qué pasó? No, tipo, yo tenía que hacer un video de dos minutos de todo el evento. Y en el evento, tipo, en esas 18 horas hablaban 250 personas, tipo, gente que daba las charlas. Y después había 200 que iba a verlas. Y era, tipo, imposible, pero imposible filmar a todas las personas que hablaban. Y tampoco las conocíamos, porque era gente que, ni idea. Entonces éramos cuatro filmando, pero había como 10 salas, 12 salas. Era, tipo, no había chance. Y cuestión que a la hora de editar, me dice, che, me falta esto. Y me pasaron una lista de 20 personas con las fotitos. Y yo, no, chamos, estás loco. Pero ni en pedo te consigo. Además que en dos minutos que entren las 250 personas, como me parece. No, es una locura. Es imposible. Y después fue el quilombo de que no nos querían pagar. Tipo, se cumplió el mes, nos tenían que pagar. ¿Y qué nos decían, tipo? No, nos decían como que, bueno, que hay un problema con la sección de pagos, o se fueron de vacaciones. No sé, nos metieron todos los chamullos. Todos, 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 todos. Y cuestión, tipo, empecé, yo llamé a la empresa, siempre te decían. ¿Vos qué te pusiste? No, yo me regalenté, estaba relojado. Tipo, yo estaba como, bueno, paciencia, paciencia. Yo soy muy de, tipo, paciencia. Y yo ya vi que después empezaste a elevarte con los aires. Es la concha. Es que el tema es que cuando vos haces un laburo, lo haces bien y cumplís con el tiempo y forma, que no te paguen por lo que hiciste para ellos, es como, guacho, tipo, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Además que no era un montón de plata, fue un montón de trabajo. Estuvo bien pago. A mí me pagaron un montón. O sea, sí, sí, sí. Después nos decimos cuánto. Pero, no, la verdad que fue un montón de plata para mí. Sí, sí. Pero, no, la verdad, esas cosas igual es lo más común del mundo, con las empresas. Sí, sí, es un dolor de cabeza. O sea, es como, ay, qué bueno, trabajás para tal marca. Sí, pero el back es, bueno, yo trabajé para una revista. Bueno, igual lo cuento en todos lados, trabajé para... Y bueno. Está tirando. Sí, sí. ¿Y qué pasó? No, no, igual yo lo cuento en todos lados. No, duró seis meses y la verdad es que no. No, tipo, cierra ahí, pero no... ¿Por qué? No trabajaría... Vos querés... Vos sos como... Sí, sí, quiero escucharlo ahora. No sé, real. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó con...? Tirando. No, pero bueno, con todas está todo bien, pero trabajar para las empresas tiene eso de, bueno, los pagos, piden como un montón de requisitos que no te avisan antes y después cuando llega la fecha que te tienen que pagar, decís, ah, pero esto no me lo habías avisado. Claro. Tipo, me hubiera planificado para estar y para darte todo. Así que bueno, igual esta es una situación, lo de una es otra. Sí, es un clásico en las producciones grandes con empresas, con marcas, que está tipo, la marca, la agencia, otra agencia y vos. Y es como, te piden hacer una cosa, cuando llegás al lugar te piden otra porque hubo un error de comunicación en esa cadena de gente y después al momento de editar las cosas y entregar, te piden hacer otra cosa. Tipo, te piden, no, mira, necesito una toma de esto que nunca te habían pedido antes y vos no la tenés y ahí como que empiezan los bardos siempre. Sí, total. O sea, creo que la solución, o como para zafar más o menos, en estas situaciones es como dejar todo por escrito qué se va a hacer en un mail, en una presentación, tipo, X cantidad de cosas, se va a hacer esto, esto y esto y que queda ahí. Necesito tal toma de tal lugar, como cosas específicas, tipo, antes de que sea el evento. Porque no se vuelve a repetir y no tenés la chance de ir. Así que sí, total. Claro, bueno, con los chicos con joyas, las últimas producciones para empresas grandes que hicimos, marcas conocidas, que estamos odiando, sí, sí, marcas variadas de todo tipo, lo que hacemos nosotros es un PDF con todo el laburo que vamos a hacer, tipo, animaciones, referencias de cómo van a ser, tipo, se va a hacer este tipo de animación, videos, fotos, y como para más o menos después ir piloteando. Sí, total. No, a mí, a ver, paréntesis, con **** está todo bien. Ah, quería seguir aclarando. También aclaraba. Está todo bien. Fue excelente trabajar ahí. Pero no lo haría. Como que ahora estoy mucho en el mundo de las emprendedoras. Estamos como en mundos muy distintos y nuestros estilos son súper distintos. Yo estoy mucho con las emprendedoras o con marcas más chicas y siento que ahí hay algo que está bueno de explotar. Siento que hay un montón de fotógrafos que, no sé, en mi estilo yo siento que soy muy buena. ¡Bueno, pará! No, pero bueno, cada uno es estilo. Oye, re, re, sí, sí. Yo tengo que hacer tu estilo y la verdad es que no me saldría, y a vos no te saldría el mío. No sabés, no sabés. No, pero... Y siento que ahí me metí en un mundo donde se valora mucho más el trabajo. Obviamente, al ser emprendedores y ser mucho más pequeños, hay mucha menor cantidad de plata. O sea, esa es la verdad. Pero siento que admiran mucho más el trabajo y la entrega y como que lo esperan y eso, como que valoran mucho más el trabajo. ¿Y tuviste problemas con emprendedores? De esto, bueno, salió el mensaje que te mandé la otra vez. De... Igual, o sea, reconozco que tal vez yo debería haber preguntado y de ahora más lo voy a hacer. Contemos, contemos cómo fue el barrio. Fue así. O sea, hice una sesión de fotos para una chica y empecé... Yo, de todas mis emprendedoras, yo publico alguna foto en Instagram porque me sirve. Porque la verdad, mi Instagram, yo no le doy mucha bola. Lo tengo todo organizado, pero no soy de publicar mucho. Siempre historias, posteos, casi nada. Entonces, siempre que hago alguna foto que me gusta de alguna producción, veo que poner en el caption, en el texto, en la descripción, y después la publico. Y elijo, no sé, de esta producción me gustó de esta, bueno. Y publiqué dos. Y el día que publiqué la segunda foto de esta producción con esta chica, me pasó de que me dice por privado como que no quería que publiqué las fotos de ella. Y ella no salía siquiera, pero bueno. ¿De qué era la foto? Eran fotos, bueno, eran fotos de... Sí, Lifestyle. Tipo, Lifestyle. Tipo, una mesa, cosas. Tipo, muy tranqui. En ningún lugar aparecía ni su nombre ni nada. Entonces la gente me dice que le decía a ella que ella me estaba robando las fotos a mí. Cuando entiendo la confusión, pero era como, bueno, te etiqueto y se soluciona el problema. Y me habló muy mal. El problema es cómo te habló. También es... O sea, lo que te dijo. No, lo podemos arreglar de otra manera. No hace falta ni que me hables mal ni nada. ¿Qué te había dicho? Textual. Soy real, ¿eh? Igual creo que la dejé de seguir. Ah, re mala, tipo. No, pero... Una malvada milenial. Yo estoy como... Bueno, igual vos lo sabés. Soy muy sincera en las redes y cada vez más de esto de... Estoy con las personas que... Suena feo decirme sirven o que me hacen bien. Claro. Con las que te sentís cómoda. Claro, tal cual. Y con la gente que no me suma. Bueno, listo. Si veo de que no nos estamos entendiendo, ahí queda la relación. No mal, ni bien, ni nada. Es como... Hasta ahí. A ver qué me dijo. Y creo que te había mandado a vos porque dije... Tal vez te pasó esto con alguien. Sí, sí. Y dije, bueno, tal vez me podés tirar alguna... Para sopar. Sí. A ver, para. Había una frase que te había tirado. Te pido, por favor, que tengas en cuenta que las fotos que te pagué son para mi produ y uso personal. Para fotos y redes. Para web y redes. Eso, hasta ahí está bien. Está bien. Tipo. Y me dijo esto de que las personas creen que ella me está copiando las fotos. Y después yo le puse esto de que a mí me gusta publicitar a los emprendedores que trabajan conmigo en mis redes. No es que lo hago de mala ni nada. Es como, te ayudo a que consigas más seguidores. No sé. Además es mi trabajo también. Sí, sí, sí. Y si veo que en alguna producción salió una buena foto, genial. Y me dice, en ningún momento quedé con eso y entendí que había un código ético. Y de confidencialidad por los trabajos. Eso fue lo que me sorprendió. Es como, dije... A mí me gustó el laburo, pero no por eso podés publicar fotos que ni yo misma estoy usando. Y bueno, después me dice, son tu creación y edición, pero las pagué yo y son mis cosas. Bueno. Entonces dije, ahí terminé la conversación. No le respondí más porque, viste, cuando decís, no quiero entrar en más conflicto. Sí, sí, sí. Y pues si no nos estamos entendiendo. No publico ninguna foto más y ya está. Pero la próxima, yo ya aprendí de... Bueno, lo voy a preguntar a todos. Pero, y si me dicen, no, la verdad no podés utilizarlas. Y bueno, te paso un valor extra por no poder utilizarlas. Porque también son mi creación. Claro, tipo, sí. Mi edición. Bueno, es también ahí como, cuando se hacen fotos para otras personas, está como eso. ¿De quién es la foto? Sí. Y tipo, lo que se suele hacer es... El tema, pará, mi pregunta es, ¿se paga el servicio o se paga el derecho a utilizar las fotos y que vos, es como, no entiendo. Es depende de lo que se pida. Ponele, si vos pagás un servicio que es, no sé, un book, vos estás pagando por X cantidad de fotos editadas. Claro. Si vos querés el crudo, tipo... Es un éxito. Yo siempre doy el ejemplo del pixero. O sea, vos a un pixero le estás pagando el servicio de hacer la pizza. Claro. No es que, tipo, el chon te hace la pizza y le pedís la harina que sobró. Total. Vos estás pidiendo solo el producto final. En este caso, la harina sería el material que sale de la cámara, las fotos en crudo, con el que nosotros laburamos. Sí. Y damos el producto final, que es la foto editada, que sería la pizza. O sea, lo más común es que el cliente te pida la foto editada. Y después el crudo no se entrega. Si el cliente lo quiere, o sea, sí, te sumo el precio y te lo entrego, no hay problema. El otro día me junté, vendí una cámara y me junté con otro fotógrafo que no conocía y me decía que él pasaba todas las fotos en una calidad media, pero si le pedía en alta, como que pasaba un valor más alto porque él no tiene control de qué se va a hacer con esas fotos. Y dije, ah, interesante, no está mal, porque yo todas las paso en alta. Entonces ahí me hizo pensar como que tal vez también es un valor extra. Qué sé yo, ser fotógrafo hoy para mí en cuanto a presupuesto es bastante complicado. Bueno, a cada uno le paso distinto, veo qué marca es, cuántos empleados tiene. Viste que estábamos hablando antes de esto de presupuestar. Para mí depende de tantas cosas. No es, bueno, para todos es el mismo precio, ¿por qué no? Cada uno también es algo que siempre está como en duda y que en el grupo de joya también, como cuando llega un laburo, ¿cómo lo presupuestamos? Sí, sí. Y es que ahí también dependés de muchas cosas, tipo, tipo de cliente, si es algo, si es un evento social o es algo tipo fotos de productos para redes, la cantidad de horas de laburo, ¿con qué equipo laburás? Porque tiene que ser rentable usar el equipo. Tipo, si tenés la última Sony con el último lente que sale 6.000 dólares, no podés cobrar 2.000 pesos porque lo que estás gastando de esa cámara no lo vas a poder recuperar nunca. Igual con emprendedores también es mucho más jodido porque... Sí, es complicado. A mí me encanta, lo disfruto muchísimo. Siento, como dije antes, lo valoran mucho y es como esperan ese día, ¿me entendés? Porque es tal vez la única vez en el año que se van a hacer una sesión y está buenísimo que lo hagan conmigo. Ahora yo tengo un estudio donde también lo armé en base a eso, ¿no? Yo soy mucho de luz natural y siento que se sienten súper cómodas, casi todas son mujeres. Entonces, pero sí pasa esto de, no sé, les pasás 5.000 pesos y es como, bueno, déjame pensarlo. Sí, es verdad. Y a veces lo toman y a veces no. Ahora que yo vendí mi cámara, me pasa esto de, bueno, cuando yo tenga que alquilar, porque la vendí por X situación, tenía que pagar algo y dije, bueno, prefiero vender esto y veo cómo lo solucione después, pero me pasa esto de ir a alquilar. Te das cuenta cuánto empiezan a salir los equipos. No es que es barato ni que no se cobran, se cobra todo. Bueno, hay una página que es Tarifario AR que te tira cuánto es el valor por hora de trabajo de fotógrafos y me puse a leer en Facebook, tienen tipo toda una explicación de cómo sacan ese valor y te dice que el mínimo, creo que eran 5.200 pesos por dos horas de trabajo. Y en Facebook tiene toda la explicación que te dice, el alquiler de una cámara básica con un lente básico está 2.200 pesos. Claro. O sea, ya eso es lo que estás gastando en equipo. Sí. Obviamente no alquilamos. Sí, obvio. Alquiles o no, o sea, vos la cámara tiene una vida útil y después tenés que comprar una nueva. Así que esos 2.200 sean en alquiler o no, los tenés que guardar para la próxima cámara. Y después decía que eran, ¿qué quedan? Dos mil y pico lo que es ir a estar dos horas y después estar dos, tres horas editando el material. Claro, no. Además es eso. Tipo, cuando hacemos, o me pasa a mí, de que hago un presupuesto y tal vez no pienso, después me va a llevar tanto tiempo de edición y los viáticos y la hora previa que me lleva a llegar hasta el lugar. Todo eso no lo contemplo a veces y después digo, qué tonta. Te pasó un laburo que pasaste repocadita. Sí. ¿Qué tenías que hacer? Déjame pensar. Bueno, muchas veces trabajé para marcas por canje y marcas grandes. Y decís, bueno, espero que me sirva, no sé, para al menos sumarlo a mi currículum y si me trae un par de seguidores más, genial. Y después te das cuenta como trabajar por canje tiene que ser con una marca que tenga una comunidad muy bien armada porque si no, no termina sirviendo para mí. Puede ser la marca más grande y puede vender un montón, pero en las redes no tiene una comunidad armada y eso no te va a traer ni seguidores ni nada porque no te sirve. A mí me sirve si me traen seguidores o si me traen un contacto. A mí me sirve mucho ir a eventos de networking, pero trabajar para marcas por canje la verdad no me ha servido mucho. Yo por canje laburé un montón cuando empecé, pero más que nada porque me gustaban los productos. Tipo, relojes tengo... Cuando te gustan los productos, obvio, olvídate. Para mí que es súper esa. Y también si estás empezando como para empezar a practicar y laburar con marcas, pero si no, como que canje no rinde ni a palo a veces. Y es depende, como digo. Salvo que sea un auto. ¿Eh? Yo acepto. ¿Cae un auto? Cualquier marca que me quiera contactar, lo compartimos, no sé. Pero después, sí, yo trabajo más con tal vez marcas de belleza. Y sí, sí, yo veo, ¿me sirve? Y bueno, vamos para adelante porque, no sé, trabajé con marcas muy, muy conocidas donde los productos salen cada uno 5.000 pesos. Y bueno, voy. Sí, volví a ser revento. Pero sí, contame algún problema. Ah, sí, 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 agarró el podcast. Pregunta, contame. Yo sé que te querías desquitar más con esto de los clientes. Ah, tenemos bastante... Con joya tenemos muchas cosas graciosas. Quería contar la que no conté con David en el podcast pasado, la de las mochilas. David está atrás de cámara. Pasá ahí. Teníamos... David había cerrado un laburo que tenía que hacer fotos de estudio a unas mochilas. Y yo en la casa anterior tenía tipo unas maderas y unos flashes y podíamos hacer las fotos ahí. Eran mochilas chiquitas. Cuestión que le digo que la manden a casa, acá hay una Fiorino con, no sé... Ocho casas. Sí, David me había dicho, no, son tres mochilas. Las cae un chabón con ocho cajas de este tamaño. No. Y había como seis mochilas adentro de cada una. Bueno, entonces empiezo a poner en la escalera de casa que tipo yo me iba a caer de risa. Es una locura esto, chabón. Si te arrepentís. O sea, bueno, ya está. Estamos en esta. Y David, creo que estabas empezando, ¿no? A fotiar ahí. Era como una de las primeras marcas. Entonces dijimos, bueno, está bien. Vamos, lo segundo acá. Hicimos las fotos, todo. Y cuando se las mandamos al cliente, respondió... Fue tipo... ¿Qué dijo? ¿Es una mierda esto? No. Tipo, algo así. Sí, empezó a decir como que está mal acomodada. O cosas así. Claro, empezó a decir como que la mochila que estaba arrugada, que estaba mal acomodada, que estaba mal rellena. Cuando la trabajábamos al cliente ya directamente. Cuando... Sí, sí, o sea, las mochilas ya habían venido con su relleno. Todas en una caja. Tipo, son productos que no son para hacer así. Métete una fiorino, te lo mando a tu casa y después hacelas. Cuestión. Igual las fotos estaban perfectas. Sí, la referencia que nos pasó era como dentro de la... Claro. Claro. Y le habíamos pasado las fotos y los chabones no querían pagar. No nos querían pagar el laburo que ya habíamos hecho. O sea, cargando. Eran, ponele, eran 20 mochilas a 3 fotos por mochila. Frente, lateral y adentro. Sí, 120 fotos editadas en Photoshop. Tipo Lightroom, después Photoshop para retocar cositas. Y nos empezaron a decir que... Nos tiraron una que esa... Le cerramos el culo ahí. Sí, sí, sí. Estuve a error orgulloso. Porque yo tengo la costumbre de cuando llega algo, filmar o sacar fotos de cómo llegó. Entonces, yo pongo todas las cajas en la escalera. Una, tipo, por escalón. Y le mando un GIF a David. Le digo, chao, mirá. Tipo, vinieron boche de cajas. Es una paja esto. Y después de todo el laburo, alguna semana, nos dice... No, y el chico del flete me dijo que cuando ustedes recibieron las cajas, las apelaron una arriba de otra y ahí se arruinaron las mochilas. Y yo tenía el video de cuando habían llegado. Sí, no, en realidad. Cuestión que terminamos, le dijimos, no, bueno. Venía a pasar a buscar las mochilas y ya fue. Y no... Habían pagado una seña y no pagaron después, ¿no? No. No, habían pagado una seña de dos lucas. Y después de eso utilizaron las fotos. Sí, y después, tipo, al mes entramos a la página y tenían las fotos cargadas. No, ya no tenías la caja. Desde Instagram no puedo. Sí, sí, lo tienen. O sea, qué basura, tipo. Decís que no te sirve y no las uses. Y más si no pagaste. Y sos de... Sí, sí, sí. Perdón, pero... Fue como... Fue el rey la entrevista acá. Vos me dijiste que fluyamos. Y bueno, acá estoy. Yo soy muy de decir sí fácil. Tipo, el no me cuesta bastante. No sé, ¿te han pedido cambios en fotos? A mí sí, por eso. Sí, un montón. Cambios, sí. Pero cambios como... Che, rasgamos toda la producción. Sí. Pero ahí hay que ver si lo amerita o no. Poné, la otra vez fui a hacer un... La semana pasada hice un laburo para un bar que tenía que fotear unas jarras de cerveza. Y era muy de noche, las jarras... La forma de la jarra era rara y no se notaba que era una jarra grande. Tipo, para... De tres litros creo que era, más o menos. Y en la foto parecía una jarra chiquita. No me di cuenta en el momento. Y cuando la pasé, con ellos ya había trabajado igual. Me dijeron, che, estas no me gustan, no las voy a poder subir. Y le digo, bueno, mirá. Busco a ver si tengo otras más, las retoco. Entiendo lo que decís porque, tipo, lo que me está diciendo tiene razón. Claro. Si lo pienso, obvio. Y él ya me habían pagado, así que nada. Lo mínimo que puedo hacer es darte el servicio que pagaste. Claro, entiendo. Y dije, bueno, mirá. Le armé unas más, las arreglé, les puse un poco de luz, todo. Y se las mandé. Y digo, si necesitas hacerlas de vuelta, porque es todo. Vos lo pagaste, me trataste re bien. Voy de vuelta al bar y las hacemos. No tengo problema. Pero después sí, hay un montón que... Una vez, los primeros canjes... Hacía con marcas de lentes de sol. No sé porque me pintaba esas. Buscaba marcas de lentes. Y lo había hecho con una amiga, una flaca linda modelo. Y cuando le mando la foto a la marca, me dicen, no nos gusta la chica. Tipo, nos parece que no va con... El perfil. Claro. Y me piden racerlas. Le digo, bueno, buena onda. Tipo, estaba empezando. Dale, sí, saco más fotos. No hay drama. Voy y hago como más lives, el palmerita, viste, mano. Les gustó. Cuestión, al mes, hacen canje con otro fotógrafo amigo. Y él fotía a la misma chica con los lentes. No sabían. Tipo, yo a la chica no le dije nunca. Porque se me pasó. Sí, sí, sí. Y con el flaco nunca lo hablé. Y las fotos del flaco las subieron. Y es la misma chica. Es igual, eh. Tipo, el mismo peinado, todo. No. Yo me quedé como... No, me estás cargando. Y después, tipo, dos años después, subieron las fotos esas que yo hice que no les habían gustado, las subieron. Igual ya eran su propiedad, ¿no? Su propiedad. No, porque habíamos arreglado, tipo, diez fotos. Ah, ok. Me dijeron, estas tres de la chica no me gustan, házeme tres más, por favor. Le dije, bueno, hacemos tres más. ¿Hiciste algo? Les mandé un mensaje, obvio. Sí, ya soy... Cuando veo que algo es injusto, no me quedo callado. Porque es injusto. Sí. Tipo, es trabajo, es tiempo, es dedicación. Para comprar la cámara me costó un huevo. Y estoy haciendo... Está bien que tengas un emprendimiento copado, pero guacho, te odio. Es tipo... Sí, no. Es de mala persona. Es de mala persona. Y esas cosas no me gustan. Me parece choto. Y me parece choto cuando... No, yo soy muy tranquila. Vos me ves así, soy una seda. Pero cuando me enojo, sí, no me... Exploto. Tipo, no me puedo controlar. ¿Te enojaste con algún cliente así? Siempre, bueno, con mi novio, él siempre... Casi siempre está a mi lado en esas situaciones. Yo le digo, mirá lo que me está diciendo. ¿Cómo puede ser? Mirá, le voy a demandar esto. Y le digo, está bien si le mando esto. Casi. Porque es como, no quiero, viste, que pase nada. Tipo, me hace un juicio después que no sé. Pero soy de explotar y no me controlo. Y tal vez grabo y después digo, no, no, esto no lo puedo mandar. Y después vuelvo a grabar. Pero soy así de enojarme mucho cuando veo que ya me están boludeando. Sí, esto es un tema. Laburar con algo tan social, con muchos emprendedores, con muchas personas. Te vas a encontrar con todo tipo de personas. Sí, olvídate. Que cada persona es un mundo. Cada persona reacciona diferente. Se crió diferente. Así que para mí como lo mejor para hacer esas situaciones es como bajar un cambio, tratar de comprender a la otra persona como, bueno, capaz habla así, pero está acostumbrado a hablar así, ser de una manera chota. Sí, total. Ay, no, me acordé. Tira. Pará. Me pidieron un... La mina teñó un montón. Tengo esta, esta. No, me pidieron un presupuesto para cubrir un evento un sábado. Y le pasé, bueno, mira, tengo estas dos opciones. O sea, voy yo sola y hago foto y video. Tipo, tranqui. O puedo ir con Dave, que es como la persona con quien cuento primero. O si Dave no puede, te llamo vos, viste, que ya te he pasado. Es tipo... Ah, bueno. Justo, yo también digo Dave. Otro. Dave es mi novio. Él no es mi novio. Y Juani. Como que voy viendo con quién contar para video. Entonces dije, bueno, o tengo esta segunda opción de ir con una persona para video y yo de foto. Le mando y me dice, no me parece que sea un trabajo para dos personas. Y es como yo pensando, te mandé dos opciones. Claro. Ni siquiera, tipo, no es mi elección. Sí, sí, sí. Y me parece que no está siendo considerada conmigo porque yo te estoy haciendo precio. Yo me hacía las uñas. Ahí, tipo, toda divasa. Claro. Y ella me hacía precio, qué sé yo. Y, tipo, le pasé nueve mil pesos por las dos personas. No, yo sola y trece mil o doce mil por ir con dos personas a un evento de ocho horas. O sea... Claro, es una locura. O sea, entonces, y me dijo todo eso y yo le dije, bueno, perdón. O sea, no era para que te ofendas. Tipo, estos son mis precios y mi jornada normal está tanto. Te estoy haciendo un precio muy grande. Claro. Y dije, bueno, no me voy a hacer más las uñas ahí. Está todo bien. Tipo, además, gracias por contar conmigo. Nos vemos la próxima. Nunca más nos vamos a ver. Pero nunca más nos vamos a ver. Igual está bien. O sea, yo una vez en el secundario tenía un profesor que laburé con él también. Y él una vez en una clase nos dijo una frase como que dije, eh, tiene razón. Que es tipo, siempre de los laburos te tenés que ir por la puerta grande. Total. Tipo, todo ok, si hubo problemas, decir, bueno, esta me parece que no es una forma en la que me siento cómodo laburando. No es mi estilo. Claro, todo ok, pero, tipo, no te debo nada vos. Vos me debés a mí, no me importa. Claro. Te voy a caer atropada. No, tipo, irte bien. Y porque... Es que si no, es para más problema y la cargas, te la llevas vos. Porque el otro no se va a sentir nunca culpable. No, liate, liate. No te dice nada. Y por eso, fue como, te agradezco muchísimo por ofrecerme este trabajo, pero la verdad yo no estoy para regalar nada. Le dije, con la mejor. Pero no estaba para... Porque, a ver, si vos haces un presupuesto es el equipo, las personas, un evento de ocho horas, el Uber, lo que sea. Mira, entonces ya empezás a sumar y dije, no, me quedan 3.000 pesos. Sí, después el laburo de edición, que todos los archivos los tenés que bordar en un disco, que las computadoras que para editar bien son carísimas. No, todo, todo. Todo. Entonces, esa me acordé porque también, viste, como que yo trato de ser súper buena con la gente, pero tampoco... Y lo aprendí muy de a poco, esto de que no me traten de tonta, porque parezco más chica de mi edad y todo eso. Y siento que la gente un poco se aprovecha. Y la verdad es que... Sí, igual tengas 20 o tengas 14, no te tienen por qué volver. Sí, sí, sí. No, total. Y creo que lo más maduro es como ser súper sincero y decir las cosas de frente bien. Y aprender a decir que no, como esto no va conmigo. Sí, sí. Eso al principio a mí me costó muchísimo, pero muchísimo. Pero ahora cada vez me doy más cuenta como, bueno, mi... O sea, hasta en poder hacer el... Listo, este es mi nicho, ¿no? Esta es la parte donde yo me siento más cómoda para sacar fotos y con la gente que más disfruto trabajar. Entonces voy a mantenerme con esto y si me ofrecen otra cosa, bueno, lo voy a evaluar muchísimo. Si me conviene económicamente, lo que sea, o por contactos. Pero también el poder dividir, ¿no? Y decir, esto es donde me siento más cómoda. Y tener que empezar a rechazar todos los otros trabajos que me salen es fuerte. A mí me parece como muy fuerte. Al principio recuesta. Tipo, yo hoy rechazo un montón de laburos. Claro. Que te salen coberturas en boliches, fiestas de egresados, que pagan un montón. Casamientos. Pagan una locura ahí. O sea, estabas hablando de poder ganar 25 mil pesos por noche. Sí, sí, sí. O más. Tipo, eso como base. Casamientos están cobrando fortuna. Yo tengo un conocido que por casamiento, tipo pre-boda, boda y fiesta, estaba cobrando algo así como 75 mil. Claro. Que tiene, tipo, es súper lógico. Porque no es fácil sacar ese tipo de fotos porque es un momento muy especial en la pareja que vos tenés que transmitir eso. No se pueden poner el anillo de vuelta en la iglesia, no se pueden dar el beso de vuelta en la iglesia. O sea, es mucho equipo, es mucha preparación. Por eso amerita esos precios y está súper ok. Pero también hay que ser sincero con uno mismo que si no te sentís cómodo ahí, es como no vas a rendir y es una paja también estar en un laburo sin ganas. Sí, no. Bueno, yo tal vez tomo alguna boda, por ejemplo, ahora que es más verano y decís, bueno, a ver si sale alguna, voy porque baja todo. Pero así o de algún conocido, me viene insistiendo y lo tomo, pero después siempre trato de trabajar en la parte que me gusta porque, no sé, tuve una sesión de fotos de producto de este estilo, de sillones enormes y me llevó dos días de producción y dos semanas de edición en Photoshop y viste cuando decís, ¿por qué tomé este trabajo? Porque acepté esto, sí, sí. No, no, no. Tipo, esto no es lo mío. Y con cada cosa voy aprendiendo. Es que también es muy difícil serse sincero a uno mismo y te re-dejas llevar por la guita. Más cuando estás empezando, tipo. Hay 50 lucas, no importa, ¿qué hago? Listo, esto lo rehago, tipo. Y eran 80 videos. Lo hago, sí, sí, lo hago, me siento en dos días, lo termino y fue. Y después, tipo. Te das cuenta que no eran dos días, no era al toque. Sí, guacho, la puta madre. Y además, estos trabajos que te salen, tipo, necesito hoy a las 6 de la tarde que estés con todo un equipo y es como, son las 4 y media. Me ha pasado que decís, Dios mío. Y a veces te metés en esa y decís, ¿para qué acepté esto? Y no cobras por la urgencia. Yo justo ayer cancelé una producción que me la habían pedido para hace un mes. Desaparecieron y aparecieron un mes después. Igual, tipo, con la mejor. Yo les fui súper sincero. Me pidieron hace dos días que la prula hagamos el viernes. O el viernes que viene. Y yo, tipo, acá al viernes que viene tengo, nada, mis cosas y otros laburos que ya están agendados. Claro. Y no los puedo mover. Y me dijeron, tipo, bueno, reservamos la locación y necesitamos un montón de cosas más extras que hay que comprar. Y fue como, no puedo. Pero era mucha hita. O sea, era una producción de... Lo voy a decir porque está bueno como tirar números para que la gente... Sí, sí, sí. Más que nada la gente que se está metiendo, que lo entienda. Que se valen precios, sí. Era tipo una producción para una bebida. Serían que hacer 30 piezas y unas animaciones. Entonces, cuestión que cada pieza te lleva a un laburo de... Hay una chica de arte, hay otra chica que arma la bebida, el vestuario de la gente. O sea, por cada foto tenés media hora, 40 minutos de preparación. Alquilar de una locación una casa enorme, comprar frutas, comprar vasos, un montón de cosas. Cuestión de un laburo de 50, 70 mil pesos entre toda la gente que se sabía qué hacer. Y era buena guita, o sea, de esos laburos sacás buena guita y te ayuda. Pero es, digo que sí y me gano unos pesos más, pero la resufro. Es que es un laburo. Tipo, me duermo menos, estoy del orto todo el día. Necesitas un masajista después más o menos. No, sí, sí. Tipo, te come. Aunque quieras, te come. Y no puede fallar ni una foto también. Es esa presión, sí. Claro, y además también lo pensé por el hecho de que cuando ya del otro lado viene que te dicen, che, bueno, mirá, lo visitamos para allá, para mañana. Es como, si ya empezás con esa desorganización, después se viene algo peor. Claro. Entonces fue como... ¿Vos sabés que viene raro de al principio lo que te espera después? Tal vez no, pero casi siempre sí. Entonces, claro, sí, sí. Nunca sabes. Nunca sabes. Pero lo más posible es que sí. Entonces dije, bueno, le soy sincero. Le digo, che, mirá, no puedo, no cuento con tiempo y no te voy a hacer perder tiempo. Te digo, ya está. Claro. No puedo. O sea, todo bien, pero no puedo. No me respondieron. Bueno, yo fui sincero. O sea, no te voy a decir que sí y hacerte un laburo al pedo y hacerte gastar toda esa guita al pedo. Y te ahorrás, la verdad, para mí, un estrés. Yo soy mucho de sufrir estrés o ansiedad. Re, sí, yo me enfermo al toque. Bueno, soy, pero tremenda. Y soy capaz, no sé, he estado más de 16 horas frente a la compu para poder terminar trabajos. O este de los sillones. La verdad es que fue estrés absoluto. Y hay que considerar hasta eso. Hasta el aire que respirás se cobra todo. Todo, todo. Porque si no, después lo sufrís y decís, che, pero esto al final no me sirvió, no me dejó ganancia. Es complicado. Es algo que se va aprendiendo con el transcurso de los laburos. Y vas, tipo, te vas sacando todas esas dudas de, te va a pasar que cobras un laburo como dos pesos y vas a decir, ah, bueno. A veces disfrutás más los que no te pagan. ¿No te pasa? Re, sí, re. Como digo, doy mucho más de mí en los que no me pagan porque, no sé, disfruto. O son fotos que siempre quise hacer y nunca tuve la oportunidad. Y los disfruto muchísimo más que tal vez los de siempre que te pagan no es por desmerecer. No, no, obvio. Gracias a los que pagan. Bueno, eso es lo que hablé en el blog del otro día, que no sé si lo viste. Qué tiro. Estuve ciega, ya te dije. Perdí los lentes. Que como que ahora me estaba pasando que laburaba mucho para otros que me pagan y lo estaba empezando a hacer por plata. Sí. Entonces como que ya te volvés una máquina de repetir, tipo, hacer ese tipo de fotos, este tipo de videos y hacer, hacer, hacer por plata. Lo que te sale bien y lo haces en todos lados. Claro, pero dejas de hacer cosas que te gustan, tipo, no sé, marca de sombreros, me encantan los sombreros. Claro. Y no lo hago porque no me pagan, pero hay veces que está buenísimo hacerlo y hacerlo gratis los re disfrutás y te hace mucho mejor. Como que está bueno también tener ese equilibrio. Sí, total. A mí me pasa como, bueno, no sé, no me están saliendo fotos de tal tipo de producto y está bueno ofrecerle a alguna marca y que tome para que después te empiecen a salir más de eso. ¿Viste? Me pasa, no sé, bueno, estoy queriendo meterme un poco en lo de los viajes y todo esto y siento que primero voy a tener que poner de mi plata o de mi servicio sin nada a cambio. Y hacer lo mejor que puedas. Y hacer lo mejor para que después empiece a salir, no es que voy a esperar a que me llamen porque no. Tipo, a mí nunca me funcionó el que me llamen porque en ningún lado me llamaron. Yo siempre la fui a buscar. Ah, tiraba un arrabajo. No, no. Pobrecita. No, no, pero, o sea, digo. No, igual para mí es súper esa. Sí, sí. Lo digo como algo como a los 16 me compré mi primer cámara y empecé a golpear puertas porque nadie me iba a llamar. Pero ahora que laburás y mostrás, sí, te venían a buscar. Sí, total. Nadie. Capo, es tipo, si te seguís re laburando y nadie te llamas como. No, no, no. Pero, por ejemplo, lo de esta revista que había mencionado o influencers con las que trabajé. Me pasa de que yo la fui a buscar, no me vinieron, nadie me vino a buscar en esos momentos cuando yo estaba saliendo. Y cuando veía de que mi laburo estaba bueno, pero yo tenía que ir porque si no, nunca me iba a ser conocida en ese ámbito. Sí, obvio, siempre que cuando empezás es así. Sí, total. Pero para mí en resumen es ser sincero. Ya me estás diciendo como, hay que cerrar. No, no, tengo una que quiero tocar que nos pasó con David también. A ver. Ah, con David tenemos mil historias, ¿viste? No, lo importante es ser sincero con uno mismo a la hora de elegir laburos y cuando hay problemas de ser sincero con el cliente. Sí. En el podcast anterior, con el de David, conté que nos fuimos al norte. Pero me contaste eso. Y que David cuando llegó le afanaron la valija con todo el laburo que teníamos para sacar fotos. Eran 30 lucas en ropa, en pulseras. Y era tipo, ¿cómo le decís al cliente que acabás de llegar y perdiste toda su ropa? Y nada, fue tomar coraje y serles sinceros. Fue tipo, David agarró, mandó un mensaje y dijo, hola Frank, ¿qué onda? Mira, tuvimos un problema, pasó esto. Nos robaron, perdimos la valija. ¿La perdieron? ¿Se las perdieron? La dejó en el taxi, después fuimos a buscar al taxista y dijo que no había visto nada. No. Así que fue miti miti. Claro. Más miti el taxista que fue un hijo de puta. Claro. Que sí, es medio mala leche, pero puede pasar. Pero también. Y dijimos, bueno. Sí. Sí, pasa que es la costumbre de que andás con mochi todo el tiempo. No, sí. Y bajás del auto con la mochila y decís, tipo. Sí, sí, ya me olvidé un tripo de que sale, no sé, 65 mil pesos en un Uber y gracias a Dios, este Uber me contestó el teléfono y me lo devolvió. Pero... Hay que hacerle un monumento. Sí, más. Bueno. Ni siquiera era mío. Y esa parte. No, claro. Y bueno, David le manda el mensaje y le explica. Pasó esto, nos robaron la valija, me la dejé en el taxi, la robaron y no tenemos los productos. Hice la denuncia en la policía. Si pasa algo me van a llamar y le mando una foto de la denuncia. ¿Y qué les dijeron? Yo quiero saber qué te dijo. Y Fran, Salvaje City es la marca, la voy a nombrar. Pues Fran, el dueño, tipo, ¿qué vas a hacer? O sea, el chabón fue también súper sincero y dijo, bueno, mala leche, pasame foto de la denuncia para ver que sea posta. Porque también no nos conocíamos, lo vimos una vez y nada más. Y está perfecto, que dude. Pero qué buena onda que... Claro, y nos dijo, disfruten el viaje, tranca, y cuando vuelvan, arreglamos. Y después cuando volvimos... Arreglamos. Sí, después lo cagaron a piña, David. No, y después cuando volvimos, David fue, tuvo una reunión y cerraron en que le hacía contenido por dos, tres meses, gratis, para recompensar todo lo que se había perdido. No, bueno, está bueno. Además, vos sabés de que hay veces que te lleva un montón de trabajo y hay veces que, bueno, dos, tres meses de contenido es como una devolución de eso. Y no es que te cuesta muchísimo, pero... Además, David hizo... La buena onda. Hice un re buen laburo y después terminaste laburando más para ella, ¿no? Qué bueno. Y ahora sigue laburando con la marca, así que cuando pasan cosas feas no es que es el fin del mundo y se termina todo. Total. Si no, hay que ser sincero y ver cómo solucionarlo bien y que quede todo bien. La idea es trabajar con gente buena onda, me parece. Y si no, se trabaja con gente que tiene o los mismos valores o las mismas ideas, no sé. Es como, bueno, hasta acá, pero como decía... ¿Quién dijo? ¿Tu abuelo? ¿Quién? ¿Qué habías dicho? No, mi profesor. Mi abuelo tiró. No sé, bueno, más o menos. Que siempre. Que salgas por la puerta grande es tal cual. Tipo, no hay que terminar mal con todo el mundo. Si no, es como, bueno, hasta acá y se acabó. Súper esa. Bueno, fue muy lindo hablar con vos, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por ver este podcast, por escucharlo. Si lo están escuchando por Spotify, pueden ir a verlo a YouTube. Si lo están viendo en YouTube, lo pueden ir a escuchar a Spotify. ¿Querés dejar tus redes sociales? Pará, cambié tantas veces, así que soy camifunes en Instagram y nada más, no tengo ninguna red social más. Tipo, y soy más activa en stories que en post. En fin. Buenísimo. Bueno, gracias a Martín Lake, que está atrás de cámara, que me prestó los mink y los pies, y David, que siempre me está ayudando con su cámara, con esa. Así que, nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.